El presidente Gustavo Petro concedió su primera entrevista mes y medio después de asumir la jefatura del Estado. Malú lo hizo en exclusiva para Noticias Caracol y Blue Radio. Nuestro director Juan Roberto Vargas y nuestro periodista Luis Eduardo Maldonado le preguntaron al mandatario sobre los principales temas de interés en Colombia. Sí señor, aquí un abre bocas del diálogo en Nueva York que empezó con los efectos de su discurso ante la O. ¿Cómo le fue? Pues digamos creo que pusimos a Colombia de protagonista y eso es un primer hecho porque este tipo de reuniones son muy rutinarias, muy burocráticas, muy de lugares comunes, poco eficientes en mi opinión. Señor presidente, su discurso fue calificado como uno de los más duros que el presidente alguno haya pronunciado en la asamblea de la ONU cuestiona a Estados Unidos, a las potencias del mundo, las acusa de ser responsables del fracaso de la política antidrogas y ambiental. ¿Esto produjo efectos negativos o positivos para Colombia? En Colombia, presidente, le dieron garrote. Incluso hubo quien lo calificó de defensor de los narcotraficantes cuando usted ha hablado. A veces son burradas. No me gusta referirme con peyorativas a la gente, pero a la oposición, pero la oposición tiene que ser un poquito más inteligente. Presidente, ¿cuánto lleva allá en el cargo? ¿Mes y medio, no? Sí, más o menos. 47 días hoy. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo han sido estas semanas en el gobierno, en el cargo, llegar a manejar un país tan complejo y con tantas realidades como Colombia? Bueno, siempre hay una tensión entre la realidad y el de querer, el querer, la intención. Esa tensión vive en todo gobierno. Y entonces, ¿cómo el querer, la intención, logra ser la realidad? Va desesperando a veces, pero esa fuerza es lo que estoy intentando hacer. Por ejemplo, voy a ponerles un tema de discusión. Sí, que hay varios. Haciendo un cálculo. Se ha dicho, y debe ser así, que hay que cumplir los acuerdos de paz con la FARC. A ese iba a entrar. ¿Cierto? Primer punto. Tres millones de hectáreas fértiles que se deben entregar al campesinado. Que es el primer punto del acuerdo, ¿no? Es el primer punto del acuerdo. Bueno, alguien se ha preguntado cuánto valen las tres millones de hectáreas. O de dónde las vamos a sacar. Y hay que comprarlas. Hay que comprarlas, ¿cierto? Para entrar en pelea con los señores dueños de la tierra a precio comercial. Porque si no, van a decir que es una expropiación. ¿Y de dónde va a sacar la plata? Bueno, ¿cuánto vale? Entonces, me puse a hacer las matemáticas. ¿Cuánto vale una hectárea de tierra fértil en el Magdalena Medio, en Córdoba o en el departamento del Magdalena? Es una cifra que va entre 10 millones, 20 millones. Y no hablemos de otras cifras mucho más altas que no serían la materia de la reforma agraria. Bueno, 3 millones de hectáreas por 20 millones de pesos cada una, ¿cuánto vale? No, eso es una fortuna. 60 billones. Bueno, ¿qué prefiere Colombia? No hacer la paz, hundirnos en la guerra o cambiar el marco fiscal para podernos endeudar con los señores dueños de la tierra para pasar 3 millones de hectáreas al campesinado. Hay que cambiar el marco fiscal, el que quedó. El que hizo Duque. El que se hizo en Nueva York. Es que ciertos actos, yo no creo que fue el presidente Duque, pero ciertos funcionarios se dedicaron a poner minas en el siguiente gobierno. Minas poderosas, como por ejemplo el tema de la gasolina. Son más ni menos que 30 billones de pesos, casi 40. Lo del fondo de estabilización y el déficit. Solo por poner un ejemplo. Por ejemplo, recortar los 10 billones de transferencias que se crearon en el COVID en diciembre, cuando el país tiene hambre. Ese es uno de los dilemas. El otro que ha surgido en los últimos días, presidente, después del encuentro de su comisionado de paz con los delegados de las disidencias, incluso vinieron muchas voces, entre críticas y preguntas, de quienes a nombre del Estado y de las FARC firmaron el acuerdo que usted dice hay que defender a toda costa, el acuerdo con las FARC. Y dicen, oiga, ¿cómo el nuevo gobierno se va a sentar con representantes de unas disidencias que traicionaron ese acuerdo de paz? ¿Qué les van a ofrecer? ¿Les van a ofrecer estatus político a quienes se fueron? ¿Otros que ni siquiera entraron y son narcos puros y duros como esas disidencias? ¿Qué ha pensado, presidente, frente a esas dudas que hay? Las disidencias fueron construidas por Duque, con todo el respeto que me merece la política de destruir el proceso de paz, construyó las disidencias. El objetivo era reconstruir la FARC armada para que siguiera existiendo la excusa de la guerra. No lo hicieron sino parcialmente. Pero Márquez... Entramparon, hicieron trampas. Pero Márquez no se fue, no se voló del acuerdo antes de que empezara el gobierno. Usted sabe, y fue testigo en un debate que yo hice, que me gustó bastante, pero lo hice porque era la verdad. Que ellos se van, incluido este señor Santrich, después que se demuestra que había una especie de trampa para pedirlos en extradición en Estados Unidos. Hecha por un fiscal general de la nación. Una trampa, porque la cocaína del entrampamiento resultó comprada con dinero de la DEA. Y la cocaína resultó entregada por un agente de la DEA y recibida por otro agente de la DEA. Y resultó una trampa que hoy se ha confesado por parte de miembros de la DEA ante la justicia de los Estados Unidos. Mañana espere, en la primera edición de Noticias Caracol y en Blu Radio, la entrevista completa con el presidente Gustavo Petro. Aquí algunas de las preguntas que respondió el jefe de Estado. Presidente, ¿no se está reviviendo el fantasma del paramilitarismo por cuenta de esa inacción del Estado permitiendo esas invasiones? ¿Cómo están las fuerzas militares? ¿Cómo está la policía? Porque para muchos, y usted decía al comienzo de esta charla, el secreto para acabar el narcotráfico es meter la inteligencia. Pero muchos de los que saben del tema dicen, este gobierno ha debilitado la inteligencia de la fuerza pública. ¿Eso es así? ¿Qué le responde, presidente, a los que en redes sociales quieren hacerlo ver a usted como si tuviera problemas con el alcohol? ¿Cómo sigue de salud? Y se lo pregunto porque surgen muchas versiones. ¿Hay algo de su condición de salud que el país deba saber, aparte de la gripa? Usted tiene, presidente, funcionarios de bolsillo. Lo digo por las críticas hacia el contralot que dicen que es de su bolsillo. Queremos terminar con frases de antecesores suyos que se han referido a su gobierno. El expresidente Juan Manuel Santos le dijo al país de España en una entrevista, hace creo que una semana, y quiero su opinión, señor presidente. Dice, el gobierno de Petro está bien orientado, pero le falta rigor y método y también afinar narrativas. ¿Eso incluye a la ministra de Minas? ¿Está prendiendo a golpes la ministra? Sí. Ustedes la están golpeando, pero... No, 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 no. Ella ha dicho cosas, pues, presidente, y ella ha hablado de bullying, usted la ha defendido, ha hablado de matoneo, pero uno no desconoce que es una mujer con un talante y una muy brillante hoja de vida y con un perfil intelectual muy alto, pero ¿no será que está en el lugar equivocado?